El tango lleva en sus venas el deseo de conquistar con su música al resto del mundo. Con esa esperanza y con todo su talento, Carlos Gardel desembarcaba hace más de 80 años en Europa y Nueva York, haciendo del tango algo más que una música rioplatense. Hoy, a la vista del número de citas en el exterior, se confirma su éxito mundial, pero ¿no será que más que nunca el tango necesita exportar sus shows para sobrevivir? Sin las invitaciones a estos países donde están pagados con una moneda mucho más fuerte, le costaría mucho desistir. Lo que se hace en el propio país es nada más que una propaganda para poder salir afuera, para estar invitado a hacer giras afuera y poder vivir de las giras esas. Una gira de dos meses o tres meses, se puede vivir ocho meses en Argentina. La música del tango se dio cita entre el 8 y el 12 de abril en el Festival Internacional W8 de Nijmegen, en Holanda. Julián Peralta, pianista del grupo argentino Astillero, fue miembro del jurado. Para él, el tango no necesita del extranjero para sobrevivir. El tango como show business sería bastante menos de lo que es. Casi te diría que se reduciría al 20% de lo que es. Pero el tango como género no necesita del exterior. Holanda no deja de ser un destino frecuente de los músicos de tango rioplatenses. La periodista argentina Soledad Ferrari dijo en el lanzamiento de un libro sobre la princesa Máxima Zorregueta que por su presencia se multiplicaron las academias de tango en Holanda. Hay muchos adictos, se baila tango hace muchos años en Holanda, podría decir que más de 20, 25 años que están bailando tango y están muy en contacto con lo que pasa en Argentina. Y muchos argentinos vienen a dar workshops, a hacer talleres, a hacer espectáculos, orquestas. Entonces hay muchos festivales y hay muchas cosas. Así que todo el mundo lo conoce. Y también Máxima ha influenciado mucho en el tango también, en cierto sentido. ¡Gracias!